Iniciamos este bloque con el sacerdote Fray Santiago Bautista, quien recomendó a Miguel Vargas Maldonado y a Hipólito Mejía retirarse del accionar político y dar paso a una nueva generación en el PRD, porque con sus acciones autodestructivas solo están facilitando la permanencia en el poder de Leonel Fernández y del PLD. Entienden que lo ideal sería que la dirigencia PRDista suprima la organización debido a que no está en capacidad de hacer política. Ya debe darle paso a otro, entonces a esas fuerzas jóvenes que sepan enfrentar a una oposición justa, pero una oposición al mismo tiempo que vaya de acuerdo con el pueblo. El sacerdote lanzó duras críticas al sistema judicial del que dijo facilita que delincuentes obtengan libertad con facilidad.